Dicen por ahí que no hablo claro, que no he visto fino, que no fluyo bien Que en mi cuenta es chica, que no brilla el cuello, que no tengo gay Que sigo en lo mismo, que todo es monótono y no suena bien Que soy un farsante, que aquí ellos son la ley, pepe, pepe, ves como suena Sigo dando pelea, all your fake motherfuckers, sigan ladrando yo con que suba la marea Flow concentrado que este corto dispara, hold up, una bestia en acecho, woke up Estoy viviendo mi sueño, fuck off, hago lo que yo quiero, so what Yeah, yeah, I'm breaking all the limits and we going to the top Cause today ain't riding solo with my kika at the spa Representando lo mío con toda mi compañía Portando bien la bandera, México manos arriba Put em up, put em up, this is real music from the streets Put em up, put em up, si soy el boss, claro que sí Put em up, put em up, this is real music from the streets Put em up, put em up, si soy el boss, claro que sí Directo del norte, vengo por el globo terráqueo Destrozo tu espina dorsal, un golpe en la checa que hoy los estoy educando Mi flow es nocivo, se torna adictivo, sencillo el bandido, soy todo un artista Mis barras pesadas convierto en oro, soy yo el alquimista Breaking the game, speeding veneno, tranquilo mi amigo Que yo no, no juego, I'm keeping it real Y sigo fluyendo lo mío, es mío, por eso lo tengo Tú sigue lo tuyo, que no es importante No me quita el hambre, yo duermo tranquilo Just listen, Brian, keep it clear Que soy el boss, man Put em up, put em up, this is real music from the streets Put em up, put em up, si soy el boss, claro que sí Put em up, put em up, this is real music from the streets Put em up, put em up, si soy el boss, claro que sí Yeah, yeah, I'm breaking all the limits and we going to the top Cause today I'm riding solo with my clica at the spa Representando lo mío con toda mi compañía Portando bien la bandera, México, manos arriba Put em up, put em up, this is real music from the streets Put em up, put em up, si soy el boss, claro que sí Put em up, put em up, this is real music from the streets Put em up, put em up, si soy el boss, claro que sí Yeah, porque aquí todos hablan por hablar Y hoy los estoy educando Gamma Kings en los controles JR Music, Midland, Poison Records en la casa Yeah, yeah, J.A.M. Tchau, 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 tchau Gracias.